Respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia, pronta, expedita, verdadera. Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, como en los otros dos poderes. La diferencia es que en el Poder Legislativo ya ha habido cambios, ya no hay moches como había antes, ya que incluso hasta le daban dinero a cada diputado por los votos. Eso no hace falta presentar pruebas, es de dominio público.